Hola muchachos, vamos a partir entonces con el capítulo cuarto. Hemos hablado muchas cosas de hemodinámico y ahora vamos a llegar al centro de todo, que es el corazón fetal. Se despista el hablante. Se despista el hablante. Compartir pantalla. ¿Ahí me ven? ¿Sí? Sí, se despiste aquí. Perfecto, nos vamos entonces. Bueno, partamos. Este cuadrito fue el que vimos en un par de clases anteriores, de cómo se flujó sanguíneo en el feto, cordón, vena umbilical, de la vena umbilical gran parte se va por el ducto venoso, pasa aurícula derecha, aurícula izquierda, aorta, etc. El flujo en el feto es muy alto, es de 450 ml por kilo minuto, por lo tanto, en un feto de término de 3 kilos, aproximadamente el flujo es de 1500 ml por minuto, y eso tiene que manejar el corazón del niño. Este es el monito que vimos la vez anterior, y recordemos algunas cifras. El lado derecho, el lado derecho del corazón, ventrículo y aurícula derecha, maneja el 60% del débito, y el lado izquierdo maneja el 40% del débito. Las presiones, al contrario del adulto, son iguales, porque como están comunicadas por el foramen oval y por el ducto arterioso, las presiones de los sistemas derechos e izquierdos son las mismas, y por lo tanto, las paredes son del mismo grosor, distinto que en el adulto, que el metrículo izquierdo es el dominante. El 85% de la sangre que sale por el ductus arterioso, aquí arriba, va a dar a la circulación inferior de la aorta, solamente un 15% va a irrigar los pulmones. Y el 40% de todo el débito del niño pasa por las venas, por las arterias umbilicales hacia placenta. Y el 35% de la sangre que viene de la vena umbilical de la sangre oxigenada, pasa por el ductus, y el resto, que son 65, se comunica con el sistema porta, y vuelve a la vena cava inferior, a través de las venas suprapáticas, que son dos. Dijimos que la circulación fetal es un sistema en paralelo, que hay diversos chants que lo comunican, que el foramen oval, el ductus venoso, el ductus arterioso, y la anatomosis de HIT. El corazón del feto es un órgano todavía inmaduro, el sistema neuroendocrino que lo maneja también es inmaduro. Dijimos que el concepto clásico, que uno maneja que el ventrículo izquierdo a aorta, irriga cada vez el tronco superior, así que purísimo irriga el tronco inferior y la placenta, no es correcto. Lo más correcto es que el ventrículo izquierdo, a través de la aorta y de los vasos cefálicos, irriga gran parte de la cabeza y el tronco superior, y el ventrículo derecho a través del ductus arterioso, irriga el tronco inferior y la placenta. Y el ISMO, lo que va haciendo es compensando las presiones entre ellos. Entonces, esto quiere decir, este monito, ese es el ISMO, ahí van los vasos cefálicos, el tronco bergicefálico, la carotia y la subclavia, y después viene el ISMO. Entonces, ese es el CHAMP. En la sístole, el flujo es anterogrado, en un mínimo tiempo de la sístole, el flujo puede ser retrogrado. Y en la diástole, el flujo va delante y para atrás. ¿Y qué pasaba en la restricción de crecimiento? La parte superior, el cerebro se vasodiglata, y la parte inferior, dada por el territorio mesentérico, renal y el tronco inferior, tan vasocontraído aumenta la resistencia, por lo tanto, se aumenta la resistencia abajo y disminuye la resistencia arriba, entonces empieza el ISMO a ser retrogrado, y sangre que está reciclada, vuelve a reciclar hacia arriba, hacia el cerebro, y puede producir el daño neurosensorial. Es un índice para decir interrupción, pero la dificultad para verlo es alta, la dificultad técnica. La aurícula derecha es el centro de la hemodinamia fetal. El 97% del débito cardíaco pasa por la aurícula derecha, y por lo tanto, es la primera cavidad que se va a dilatar cuando haya alguna obstrucción o congestión. Hay flujos diferenciales en la aurícula derecha. Hay dos flujos, de vena cava superior, a la aurícula derecha, y del ductus venosio hacia la aurícula izquierda. Entonces hay dos mecanismos anatómicos que diferencian estos flujos. Uno, un mecanismo anatómico, una especie de conducto dentro de la aurícula derecha, formado por el movimiento paralelo de la cresta dividens, que es parte del faramen oval, y de la válvula de eustaquio, que es una pequeña cresta, que parte desde la cava inferior hacia adentro. Y además hay una cercanía anatómica de la cava inferior con el foramen oval. Apenas 3 milímetros lo separan aún en fetos de té. Y lo otro es el mecanismo hemodinámico. El flujo del ductus venosa, que es de alta velocidad, con velocidad de 50-60 centímetros por segundo, se dirige como un flujo directo hacia la fosa oval, y atraviesa a la aurícula izquierda. Y se mantiene separado del flujo lento de la cava inferior. Siguiendo con la analogía del tráfico de automóviles, esta es una pista rápida, que va derecho hacia una salida de la rotonda. Acá está una explicación de lo que vimos, el flujo lento, que viene principalmente de la cava inferior, y de la supra hepática derecha, y la cava superior atraviesan la válvula tricuspida y van a dar al ventrículo derecho. El flujo rápido que viene desde el ductus y con parte de la supra hepática izquierda, pasan a través del foramen oval hacia aurícula izquierda. Estas son vistas de Florencia, es el río Arno, ese es el Ponte Vecchio. Está lleno de joyerías de superlujo. Entonces, el corazón fetal tiene inmadureza, hay miocitos inmaduros, hay menos sarcómeros, menos tubulos T, tiene escasa inervación simpática, tiene menor contractibilidad, tiene menor distensibilidad. Esto lo van a ver en los libros, como stiffness, o sea, como dureza. Las paredes de los ventrículos del corazón son más duras que en el adulto. Tiene escasa reserva funcional. Por lo tanto, el corazón fetal tiene escasa reserva al estrés y es más vulnerable que el adulto a caer en insuficiencia cardíaca. La insuficiencia cardíaca fetal es igual a la insuficiencia cardíaca que hemos aprendido en el adulto. Es una inadecuada perfusión tisular que puede darse por defectos en contractibilidad, defectos en la precarga o defectos en la poscarga, que la mayoría de las veces se asocian entre ellas. Precarga, casos de hipervolemia, vamos a ver cuáles son. Defectos en la contractibilidad, miocardiopatías, que son muy raras. Hemos visto, en el 30 hemos visto como 3 o 4 miocardiopatías fetales, pero sí en hipoxia. ¿Y cuál es el caso de hipoxia? Nuestra conocida restricción de crecimiento entretenido. La hipoxia de la restricción avanzada, tardía, hace que el corazón no se pueda contraer bien. Poscarga, cardiopatía, principalmente cardiopatía obstructiva y nuevamente la hipoxia dada por la restricción de crecimiento. Entonces, el feto activa diversos sistemas endocrinos como la hormona antidiurética, renina, angiotensina, cortisol, neuropéctido y otras citoquinas. Pero la respuesta no es tan buena como en el adulto, así que rápidamente cae en insuficiencia cardíaca. Hay también marcadores de insuficiencia cardíaca como troponina y el NT-pro-ANP, péptido precursor de péptido neutro-biótico-agricular, que se ha visto en el trabajo de investigación, porque en clínicas no los podemos usar, de que se elevan en caso de deficiencia cardíaca fetal. Las etiologías ya vienen yendo al feto mismo, catapultías congénitas, especialmente alteraciones vasculares que pueden ser insuficiencia vascular o atresias. Entonces, alteraciones valvulares obstructivas van a provocar insuficiencia cardíaca. Arritmias fetales. Aquí hay dos números mágicos que tienen que aprender. Los fetos no hacen insuficiencia cardíaca si están entre 60 y 220 latidos por minuto. Pero cuando una bradyarritmia baja de 60 en forma constante por un periodo de horas, va a caer insuficiencia cardíaca. Lo mismo si el ataque arritmias durante un periodo de varias horas supera los 220 va a ser insuficiencia cardíaca. Así que tienen que recordar estos dos números mágicos. 60 y 220. Estando dentro de esos valores, estamos tranquilos que el niño no va a caer en insuficiencia. Aumento de la poscarga e isquemia miocárdica nuestro gran clásico restricción de crecimiento. Y este es un grupo bien fascinante de niños que hacen insuficiencia cardíaca que son de aumentos de la precarga por hiperbolemia. Y ahí tenemos en gemelares dos casos el fetorreceptor de la transfusión fetofetal que recibe una enorme cantidad de sangre desde el donante y el feto que en los casos TRAP es el feto BOG. Estos niños hacen insuficiencia cardíaca y mueren de eso. Niños con corangioma yo vengo buscando corangioma desde que estoy haciendo obstetricia y he visto dos muy pequeñitos nunca hemos visto alguno que dé insuficiencia cardíaca. Teratomas agrocoxigios grandes son muy raras también. aneurisma de venogaleno que sí tuvimos uno hace poco y niños con anemia fetal severa anemia fetal severa que puede ser también a veces por iso-munización RH que también vemos poco pero existe. Y casos que hemos visto ahora de mielodisplasia que lo vamos a ver en la reunión clínica del próximo martes que lo presento también. Entonces hay dos tipos de difusión difusión sintólica y difusión diastólica. La difusión sintólica produce disminución de la fracción de acortamiento vamos a ver algunos ejemplos pero que consiste en forma intuitiva en que el corazón la fracción de acortamiento es lo que el corazón se contrae. Entonces en estos niños se contrae muy poco entonces produce un aleteo que no es funcional. Esto va a producir disminución del débito alteración del índice T que también lo vamos a revisar y cuando el corazón se empieza a dilatar entonces las válvulas arteriovenosas que están formadas dentro de un anillo valvular se dilatan porque el corazón también se dilata y al dilatarse se van a producir una insuficiencia de las válvulas AB mitral y tricúpida y esto va a dar finalmente la alteración de los flujos arteriales principalmente de ahorca y hay difusión diastólica que es lo que generalmente vemos como la sangre se va acumulando en las aurículas principalmente la aurícula derecha hay un aumento de la presión ventricular de la presión auricular y después ventricular del final de diástole el corazón se empieza a dilatar con cardiomegalia puede producir hipertrofia si esto ocurre muy frecuentemente se produce la dilatación de las válvulas AB insuficiencia de tricuspide mitral y alteración del lleno ventricular alteración de las ondas EA que las vamos a revisar de esta parte que es aumento de la presión ventricular final de diástole ya habíamos conversado en reuniones anteriores aumento de la presión ventricular final de diástole va a producir en un aumento de la presión venosa y esto como lo vamos a ver conductos que se va a hacer reverso con vena umbilical que va a ser pulsátil vena cava inferior alterada finalmente disminución del débito venoso y el niño va a caer en un hidrox el plasma finalmente va a caer al espacio extracelular extravascular y va a ser un hidrox que ocurre en la restricción de crecimiento en los niños con insuficiencia cardíaca hay un aumento de la poscarga dado por aumento de la resistencia placentaria mesentérica y de tronco inferior y va a su letación de los territorios cefálicos hay disminución de la bolemia fetal y la precarga el flujo se hace reverso en ismo e hipoxia miocárdica en general los eventos cardíacos son terminales en la restricción de crecimiento pero en algunos casos podrían aparecer previo a la acidosis entonces un resumen restricción de crecimiento es la tormenta perfecta hay aumento en la poscarga aumento de la resistencia placentaria disminución de la precarga hipoxia miocárdica y eso finalmente nos va a dar la disfunción sistólica y o diastólica la otra gran causa de insuficiencia cardíaca son las cardiopatías congénitas aquí las cardiopatías congénitas tenemos dos tipos de examen del corazón la ecocardiografía morfológica que es lo que estamos acostumbrados a tratar que es revisar el corazón y ver exactamente qué tipo de cardiopatía tiene entonces el problema es que este diagnóstico morfológico exacto es bastante difícil y siempre va a requerir de una revolución postnatal y los especialistas en ecocardiografía postnatal los pediatras nos llevan muchas ventajas porque pueden mover al niño para donde quieran y tomar hacer todos los cortes posibles nosotros estamos obligados por las posiciones que está el niño por olivamio por obesidad etc en la cocardiografía morfológica más allá quizás de hacer exactamente el diagnóstico morfológico lo que el especialista nos tiene que responder si está cardiopatía congénita es ductos dependientes y si debemos tener protaglandinas disponibles para el recién nacido y si tiene un corre un riesgo cuando el niño nazca cuando el feto nace entonces hay riesgo de muerte inmediata al parto la cocardiografía morfológica son equipos caros que requieren de médicos de gran expertiz acá en nuestro grupo Daniel Martín hace bastante cocardiografía pero igual todas las pacientes nuestras nosotras las interconsultamos con el grupo del calvomaquina que son los que tienen lejos la mayor experiencia en el país en ecocardiografía así que nosotros hacemos nuestra cuesta digamos lo que nosotros creemos se la enviamos a ellos y ellos nos dicen esto si el niño puede nacer en nuestro hospital si requiere prostaglandina si es ducto independiente pero hay otra manera de examinar el corazón que es la ecocardiografía funcional que nosotros respondemos hay insuficiencia cardíaca hay riesgo de muerte intrauterina hay riesgo de feto muerto debemos interrumpirlo precozmente estos son equipos más normales más no tan caros como los que usan calvo maquina y requiere una expertise en ecografía obstétrica que la cual tenemos como varios en el equipo entonces vamos entrando en materia insuficiencia cardíaca hay signos cardíacos y signos extra cardíacos signos cardíacos son cardiomegalia que se mide por el índice cardiodorásico rejugitación o insuficiencia tricuspida mitral el índice EA la fracción de acortamiento el índice TEI el PR mecánico y el índice de esfericidad hay otros más todavía más complejos que usan los cardiólogos pediantes y hay signos extra cardíacos lo que buscamos en la periferia viendo y ahí están todos los que ya hemos visto circulación venosa central el ductus venoso la vena umbilical si hay pulsatilidad débito venoso que también es complejo la vena caja inferior y si hay hidrox y un doctor apellido Guta que es norteamericano de origen danés creó un perfil cardiovascular que toma varios de estos signos cardíacos y extra cardíacos y lo vamos a analizar con más detalle cuáles serían las indicaciones de la cocardiografía funcional restricción severa cardiopatía congénitas hidrox malformaciones mayores arritmias anemia fetal y embarazos gemelares con trap o transfusión feto fetal esta es una vista de la toscana esto es florencia hasta ahí abajo y acá estamos desde un cerro mirando florencia dicen que la toscana es los paisajes más bellos del mundo y es verdad cardiomegalia ¿cómo evaluamos la cardiomegalia? la cardiomegalia es una dilatación global de todas las cavidades del corazón indica una remodelación cardíaca en respuesta al aumento de la precarga o sea aumento de la postcarga y anemia fetal el corazón se aumenta sus cuatro cavidades y el problema es que esto queda así después en el periodo postnatal porque queda con la programación fetal se mide por el índice cardiotorácico se comparan el porcentaje del área torácica que ocupa el área cardíaca el valor normal es entre 20 y 35% y es técnicamente aquí siempre le voy a poner una nota si es fácil moderado o difícil esta es técnicamente fácil acá hay una cardiomegalia el área hay que decir 1700 por 3050 da como un 54% ese corazón está grande comparado en el tórax acá la dibujamos y ahí sale el índice cardiotorácico del 40% también a una cardiomegalia está moderada está severa el interior del OPR mecánico esta es todas las láminas que voy a poner son nuestras esta no alcance de ponerla el interior del OPR mecánico es un índice funcional del corazón pero que no lo usamos para inserficiencia cardíaca lo usamos para evaluación de bloqueos auriculoventriculares por ejemplo la evaluación de anticuerpos antirro y ahora está en investigación que pueda servir para colestasia intropática del embarazo pensando que la fisiología de la muerte en la colestasia intropática del embarazo es un bloqueo no detectado se mide la onda A tiene toda una técnica y el valor normal debe ser menor a 140 milisegundos la dificultad para hacer este examen es moderada pero los becados han aprendido a hacerlo las ondas EA esto ya es un poco más complejo las ondas EA son las ondas de hiene ventricular cuando en la diástole del ventrículo cuando se llena el ventrículo primero hay una hay un hiene pasivo la sangre pasa a través de las válvulas atrioventriculares en forma pasiva se llenan esa es la onda A finalmente el ventrículo que se llena un poco y el último apretón lo da la sístole atrial la sístole auricular esa es la onda A entonces en el feto la onda E siempre es menor que la onda A en el adulto es al revés en el adulto como el ventrículo más blando entre comillas la onda E es mayor que la onda A entonces en el feto la onda E siempre es menor a la A cuando está alterado la onda EA cuando se pierden estas dos ondas y una sola onda o al contrario cuando la conformación parece la de adulto es decir la E mayor que la A entonces acá en estos monitos se ve la onda EA normal una onda E menor que la A esto todo es en la diástole ventricular y en este niño que está alterado ya hay una onda bizarra y está prácticamente difusionado esto es anormal ondas EA early y atrial sister insuficiencia tricuspidometrial se debe como dijimos a dilatación de los anillos vasculares cuando hay una insuficiencia inicial ocurre el arcticúspide y cuando la insuficiencia es terminal ya también ocurre en la mitral la dificultad para diagnosticar la insuficiencia es una dificultad moderada acá pusimos la muestra en la válvula esta parece ser la tricuspide y se ve este enorme flujo la la insuficiencia son flujos que tienen ser mayores de 60 centímetros por segundo este alcanza 160 valores enormes porque es lo que refluye acá está un cine acá el rojo se está llenando eso es lo normal y el azul que vuelve es una enorme insuficiencia de ambas válvulas la sangre fluye y refluye entonces también la llamamos recubicación acá hay un ejemplo de insuficiencia mitral acá está las ondas EA que están ahí descabezadas y tienen un enorme reflujo de sobre 140 de insuficiencia mitral la fracción de acortamiento es difícil se hace con este modo M nosotros tenemos poca expertise en esto pero puede ser subjetivo es lo que les explicaba yo que el corazón se late como un alteo más que como una verdadera contraactividad acá hay un video que la idea es mostrar mostrar varias cosas primero la insuficiencia fijen que la sangre fluye refluye acá en esta válvula segundo hay una disminución de la fracción de acortamiento el corazón no late la fracción de acortamiento normal es un 40% o sea un 40% debe contraerse es menor que eso y lo otro un poco el índice de felicidad los corazones insuficientes tienden a hacerse globosos redondos el corazón normal es más alargado entonces en este caso hay insuficiencia hay disminución de la fracción de acortamiento y el corazón está muy redondo o el índice de felicidad el índice de tei tei no es una sigla sino es un cardiólogo chino que inventó esto para adultos y ahora se está haciendo para fetos es un índice de función miocárdica es más o menos complejo hay que medir tres medidas el ICT el IRT y dividirlo por el ET es bastante complejo hacer es difícil pero si se eleva es un signo claro de disfunción miocárdica ya hablé si me salté el índice de acortamiento no el índice de felicidad en lo que le explicaba la redondez del corazón bueno este doctor el doctor Jutta que dijimos que era médico de Estados Unidos de origen danés por eso tiene ese apellido tan extraño es un cardiólogo infantil en el año 2001 tomó varios de estos valores y los juntó en un perfil cardiovascular fetal o perfil cardiovascular de Jutta esta es la publicación original del y nosotros lo simplificamos un poco simplificamos también la mnemotecnia y si ustedes se acuerdan de lo pusimos el nombre FASH quinto la quinta brigada de la FASH que tiene asiento en Antofagasta FASH quinto usamos las cinco letras de FASH quinto F de función cardíaca A de arteria umbilical C de cardiomegalia H de hidrox y B de las venas centrales y a cada uno de estos si está todo normal se le pone dos puntos si está moderadamente alterado un punto y si está muy alterado se le pone cero puntos vamos a ver ejemplos de cada uno de los cinco valores bueno se han hecho estudios del perfil cardiovascular en cardiopatías congénitas en arritmias en hidrox en restricción de crecimiento y es un índice que sirve pero sirve para niños que están muy comprometidos entonces por ejemplo este gráfico habla de mortalidad perinatal o parálisis cerebral en perfil cardiovascular dependiendo del tiempo postparto los niños que nacen los que han tenido un perfil cardiovascular bajo menor a seis tienen esta mortalidad altísima mortalidad o parálisis cerebral los niños que tienen un perfil cardiovascular normal que se considera sobre siete no tienen mortalidad en este grupo el perfil cardiovascular se correlaciona con el índice TI los neonatos con abgar bajo tenían perfiles menores que con los abgar normales los niveles de de la de la el péptido pronaturético en arteria umbilical de los recién nacidos con perfil cardiovascular bajo fueron mayores que los con perfil cardiovascular alto etcétera y dentro de los valores del perfil la cardiomegalia la venia umbilical el pulsátil y la onda ea monofásica son los signos más comidos esto es lo mismo vamos viendo las letras FASCH inter la primera es letra la F función cardíaca esta es una medida heterogénea que la podemos medir de dos maneras uno con el índice contractilidad contractilidad que dijimos que era difícil o dilatación de las válvulas AB o alteración severa tiene diastólico cualquiera de los tres nos sirve dos puntos son aquellos niños que tienen las ondas ea bifásicas normales sin insuficiencia A B un punto si tiene insuficiencia tricuspida holocistólica o una fracción de cortamiento menor a 29% y cero puntos cuando la onda ea es monofásica o hay insuficiencia mitral los mismos monos de la lámina anterior este sería dos puntos este sería cero puntos porque hay una sola onda insuficiencia tricuspida aquí aquí parece haber insuficiencia en ambas válvulas así que sería cero puntos esta es una insuficiencia tricuspida así que sería un punto y esta la insuficiencia mitral sería cero puntos entonces así punteamos la letra F que es la más difícil tanto porque incluye puede incluir varias cosas como porque es más difícil técnicamente o sea onda ea e insuficiencia tricuspida o muchacha la letra A es quizás la más fácil ya la hemos revisado en las clases anteriores mide la resistencia presentaria y o el débito cardíaco dos puntos con un flujo diastólico presente no importa que está alterado o si está estando presente el flujo diastólico en la umbilical dos puntos un punto para que tiene el flujo cero y cero puntos para que tiene el flujo reverso la F la A viene de la C otra vista desde Florencia ahí está la catedral de Florencia cardiomegalia si el índice cardioterásico es normal dos puntos entre 20 y 35% un punto cilíndice cardioterásico es mayor a 35% y cero puntos cilíndice cardioterásico es mayor a un 50% o sea un corazón enorme que podría ser este caso que ocupa gran parte del tórax o casos muy raros menor a 20% esto se refiere cuando hay hernia diafragmática o malformación anermatosa quítica del pulmón que hace que el corazón quede muy pequeñito en el rincón del del tórax otro ejemplo de cardiomegalia ahí tiene un índice cardiotóxico de 51% acá hay uno del 63% esto sería entonces cero puntos y este sería un punto ahí está la galería de los Uffizi en Florencia hay mucha gente ahí si ustedes quieren pasear ver los cuadros aparece el metro la H F A la C la H hidrox el hidrox mide la permeabilidad capilar la versión venosa capilar elevada y o hipoproteinemia dos puntos si no hay hidrox un punto si hay asitis o hidrotórax o polidroamnas o hidropericardio aquí está dos puntos un punto hay asitis importante hay hidrotórax y cero puntos si hay edema de piel esta es una toma de la cabeza y hay la cantidad de edema de la cabeza de niño este tiene cero puntos es fácil medir el hidrox acá hay más ejemplos de hidrox asitis aquí hay placentomegalia edema placentario que también hemos conversado aquí hay hidropericardio hidropericardio es esa lámina negra que se ve por fuera de la pared ventricular normalmente puede haber una pequeña cantidad de líquido que llegue hasta las válvulas AB una lámina delgada que llega hasta las válvulas AB eso es lo máximo eso es lo normal si sobrepasa las válvulas AB es patológico y acá hay polidromas hay varios ejemplos de que nos daría un punto de hidrox fasquinto y la B entonces sería venas centrales que también la hemos visto en clases anteriores que mide la presión venosa central o la función destólica del ventrículo derecho dos puntos si las venas centrales son normales o el ducto está alterado pero que no llega a cero como en este caso un punto si el ducto llega a flujo cero y cero puntos si el ducto venoso tiene un flujo reverso o tiene una vena umbilical pulsada aquí tenemos varios ejemplos de vena umbilical pulsada dentro de la vena umbilical pulsada podemos incluso distinguir dos casos uno que la vena pulsa pero una sola vez y lo peor es cuando la vena dentro de su pulsatilidad hace dos ondas imitando a la onda del ductus como es ese caso o este caso que son muy muy ominosos esta es la vista de Catedral de Florencia un ejemplo en este niño tenemos a ver si me acuerdo como era tenemos función uno tenemos insuficiencia tricuspidia tenemos A cero tiene un flujo reverso C cero tiene una cardiomegalia no tiene hidrox así que esos son los dos puntos que tiene y en vena tiene vena umbilical pulsada entonces FASH FASH quinto un punto cero punto cero punto no hay hidrox dos puntos y vena cero punto total tres de diez dijimos que menos de seis es muy malo a las treinta semanas este niño ha tenido una reacción severa una hipertensión crónica nació con 840 gramos muy comprometido a Aguer 1.8 y fue un mortignolato vamos a hacer varios ejemplos de esto en los ejercicios que les voy a pasar este fue un trabajo cuando teníamos unos pocos casos ahora tenemos muchos más perfil cardiovascular menor a 7 o mayor a 7 estos son casos nuestros mortalidad perinatal y la mortalidad perinatal cuando era mayor cuando el niño tenía perfil bajo a 7 este es un caso muy especial nosotros hemos visto dos creo que son fetos moribundos uno raramente ve gente adulta moribundo y más raramente ve un feto moribundo este niño tenía 30 semanas una observación de quesomía tenía un hídrico que lo estaban vigilando y en la última ecografía que le hicimos tenía esto tenía una especie de de onda pero invertida pero invertida la E mayor que la A no tenía flujo hacia aborta no tenía flujo y acción los rativos al fetal estaban en la abridicardia mantenida 93 por minuto son ondas absolutamente bizarras y el feto falleció una hora después una vista de la cúpula de la cadela de prevencia conclusión estamos terminando el diagnóstico morfológico exacto la entrega la evaluación postnatal y quizás no es tan relevante para el manejo perinatal si nos interesa que nos diga si este ducto es dependiente y se necesita por esta grandida el diagnóstico funcional de insuficiencia cardíaca si es muy relevante para el diagnóstico perinatal y para la muerte intrauterina la fisiopatología de la insuficiencia cardíaca fetal es aún mal conocida el corazón fetal es mucho más vulnerable que el adulto a la falla cardíaca el feto severamente comprometido por cualquier causa debe evaluarse la función cardíaca con una ecocardiografía funcional la cuantificación de la función cardíaca fetal en general es difícil pero con un moderado expertise y usando el perfil cardiovascular se simplifica bastante la tarea y acá está cualquijote en la mancha con los molinos de viento que realmente inspiraron el quijote de cervantes eso es lo que hicimos hoy y como les digo a fin de este mes les voy a enviar algunas láminas para que ustedes las vean y saquen sus conclusiones y hagamos la última clase totalmente interactiva para hacer la idea es que lo hagan de a dos y los los mayores solitos enrique y bravo una pregunta ninguna extendieron todo yo tengo una pregunta no